que es lo que hay mi gente nos hemos encontrado en la provincia de pera ya dando mucha vuelta y eso estuvimos en el vídeo anterior en las dunas vamos a ir hacia la salina a ver el tema de la sal y eso que es muy hermoso así que vamos a conocer ese lugar también estamos bien sudados y de todo porque ahí en la duna cogimos nuestra pera pero vamos para allá quédense activos que hoy hay mucho contenido llegamos a salinas este otro de los lugares que elegí para grabar porque veo que es muy intagramiable vienen muchas personas y aquí es un lugar turístico y algo que pocas veces vemos en el país así que vamos a disfrutar y a conocer salinas aquí vemos una pequeña montañita de sal marina estas son creadas a base de un proceso totalmente natural aquí en varios puntos se ven esas montañitas hoy hay pocas porque no es un día de trabajo pero los días que son laborables son grandes montañas que se encuentran aquí bueno ahí detrás tengo una música de fondo que no sé si me puedan escuchar bien pero toda esta área está moldeada por agua de mar el proceso que utilizan es por una compuerta que atraen el agua de manera por gravedad la ponen algunos bloques o áreas que ahí empieza un proceso que es aire sol y agua en el cual las aguas se estancan y por el proceso de evaporación estas se van volviendo se van cuajando como dicen y ahí es que va saliendo la sal se va convirtiendo la sal marina es un proceso totalmente natural este proceso de la creación de la sal marina que es exportada a nivel mundial y consumida aquí en el país dura alrededor de 45 días pero en caso de que llueva ahí se reinicia todo eso como que es un retroceso total el día de hoy no corrimos con la suerte de ver la salina con su máximo esplendor porque lo vio y como ves voy a hacer para que vean que no se ve muy bonito como a veces es una playa rosada prácticamente pero no corrimos con la suerte así que le invito a que se suscriban al canal den like y en otra ocasión le vamos a hacer otro vídeo mostrándole todo rosado así que ya ustedes saben apoyen no 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 Gracias por ver el video.